Hacemos una pausa, ya regresamos con las declaraciones del candidato del Fredemo, Mario Vargas Llosa, sobre el asesinato del electo teniente alcalde de Huancay. Permiso. Si hoy hay nubes en tu cielo, recuerda que somos el futuro que pronto llegará. Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol. Dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar. Ven a casa, ven a casa, que ya llevo la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya está aquí la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya llevo la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya está aquí la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya está aquí la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya está aquí la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya está aquí la Navidad. ¡Ey, miren! Pero no son Cooster. Los cambiados. Hola. ¿Te estamos esperando? Con Cooster cambias de imagen. Trae a los Cooster. Modelos para todos. Cooster con Nara. Somos la generación del 90. Y usamos Cooster o... Jeans Cooster o nada. Cuando vayas a través de duros caminos, no te venzas. Vente y no te vas. Sigue adelante con el apoyo del Banco Industrial. Porque el Banco Industrial está contigo. Con el préstamo que hace realidad tu propia empresa. Banco Industrial, principal herramienta del desarrollo regional. Fuerza que transforma al Perú. Es Navidad. Es Navidad. En cada hogar reina la paz. Reina la paz. Es Navidad. En cada hogar es Navidad. Vamos a Navidad. Quiero compartir. La alegría de dar. La alegría de dar. La alegría de dar. Que es fácil es regalar. La alegría de dar. La alegría de dar. ¡Vamos! Vamos a Navidad. Vamos a Navidad. Fuerza que transforma al Perú. Quiero compartir. Sí. Vamos. 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 Kedipán. Apúrese ya. Kedipán. Kedipán. ¡Te quiero! ¡Credibank! ¡Credibank! Siempre aceptada, siempre responde. Este lunes en... La Hora de Luis Alberto Sánchez. El tema, Invocación al Perú. Como invitado, Monseñor Juan Landazur y Riquet. La Hora de Luis Alberto Sánchez. Inmediatamente después de La Noticia. La Navidad es de los niños. La Navidad es para todos los niños. Donde existe un corazón de niño, ahí estará la Navidad. Hagamos de esta Navidad una fecha llena de paz y amor. Hagamos de esta Navidad una Navidad inolvidable. Para todos los hombres de buena voluntad. ¡Viva la Navidad! Todos están esperando que lleguen los Reyes Magos. A continuación les presentamos un resumen de lo acontecido en Panamá.